Querido alcalde, amigo Carlos, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, vecinas y vecinos de Tiñosillos, forasteros que hoy nos acompañáis, que estáis todos congregados en esta plaza. Gracias por vuestro recibimiento. Os puedo asegurar que ser pregonero en este pueblo, ser pregonero de vuestras fiestas patronales de Tiñosillos en honor de Nuestra Señora del Rosario es todo un honor para mí. Un pregonero tiene que ser consciente de que la invitación que me ha cursado Carlos, vuestro alcalde, nace desde el cariño. Y creedme que en estos tiempos que corren no es cualquier cosa. Qué importante es el cariño. Qué importantes son los afectos para aquellos de nosotros que nos dedicamos a la cosa pública, que nos dedicamos a la política. Y ese cariño, esa amistad, ese afecto, os puedo asegurar que es recíproco y que nace también desde mi corazón. Esa alegría inicial que te produce cuando te invitan, cuando te designan, torna en preocupación a medida que se va acercando el día y, sobre todo, estar a la altura de las buenas gentes que escucháis, de los que me han precedido en el uso de la palabra, de vuestra alegría festiva y, sobre todo, de algo muy importante, de vuestro amor por esta tierra. Una tierra que es orgullosa de su pasado, rica en historia y también en patrimonio. Dominadora como pocos de vuestro presente y que aprovecha todos los recursos que tenéis a vuestro alcance y, sobre todo, está esperanzada en vuestro futuro con mucha población joven. Esa juventud no solo es un divino tesoro en este pueblo, es un tesoro superlativo en nuestra tierra, en nuestros pueblos. Una juventud que quiere a su pueblo y que quiere vivir en él. Una juventud que, tras otra juventud, ha conseguido que la población de vuestro pueblo no haya dejado de crecer, salvo algún altibajo por la crisis económica desde principios de siglo pasado. Le he escuchado en muchas ocasiones, y me lo recordaba ahora cuando veníamos al ayuntamiento, a vuestro alcalde, a Carlos, a él le gusta presumir de algo muy importante. Es el pueblo de Ávila, de menos de 2.500 habitantes, que más ha crecido desde 1.900. Eso pone en valor el tesoro que tenéis en Tiñosillos, que es el que queremos para todos los pueblos de Ávila y de Castilla y León. Y si me pregunto cuál es vuestro secreto, vosotros me vais a decir que defendéis lo vuestro, defendemos nuestro pueblo, defendéis vuestra tierra, vuestro campo, vuestros pinares, vuestra historia, vuestras tradiciones, vuestro patrimonio, también vuestros servicios y defendéis vuestras oportunidades. Defendéis la educación de vuestros hijos, pero también defendéis la atención a vuestros mayores. Pues bien, eso que es lo que hacéis vosotros es lo que yo quiero para toda Ávila y para toda Castilla y León, defender lo nuestro, trabajando por mejorar las condiciones de vida de toda la población de nuestra comunidad. Pero quiero muy especialmente hacer referencia a las personas que viven en el mundo rural, impulsando los productos de nuestra tierra, sacando rendimiento a nuestros recursos naturales y también aprovechándonos de nuestro patrimonio, de nuestra historia, aprovechando el conocimiento y el talento de las gentes de Ávila y de Castilla y León. Trabajando, por un lado, para que haya más actividad económica, pero también para que haya más oportunidades de empleo, para que podamos tener más y mejores infraestructuras de transporte y de comunicación. Queremos garantizar los servicios sanitarios, la educación, los servicios sociales en ese mundo rural. Queremos que nuestros mayores tengan la atención, que después de largos y largos años de trabajo tengan esa atención que se merecen y hacerlos todos implicados en la comunidad de Castilla y León. Quiero que todos juntos, desde el valor de la amistad de la que hablaba antes y también de la responsabilidad de la que hablo ahora, como motor de conducta moral, saquemos lo mejor de nosotros. Que seamos capaces de ver y de aprovechar donde otros solo ven problemas, las oportunidades que tenemos ante nosotros. Y que, sobre todo, transmitamos a los jóvenes ese espíritu de lucha y de mejora constante que os ha caracterizado aquí en esta tierra. De tesón, de constancia y, sobre todo, de capacidad de trabajo. Vivís, vivimos en una tierra admirable. Orgulloso de nuestro pasado, con mucho potencial para el futuro, vayas donde vayas. Tiñosillos es, desde luego, ese ejemplo de lo que tenemos que ser. Tierra de buenas gentes, de artesanía de ladrillo y adobe, de tejares y de hornos de alfareros que han llegado hasta nuestros días. De historia y de tradiciones, crisol de culturas, de estilos artísticos y de personajes tan distintos y variados, pero tan importantes de la historia de España como la reina católica o Teresa de Jesús. Una tierra donde se fundó el primer monasterio femenino de la orden trapense, siempre pioneros en esta tierra. Una tierra agrícola, pero también ganadera, que sabe conjugar la modernidad de las explotaciones con la memoria y el testimonio de los usos y tradiciones. Una tierra de aperos, de pajares y de corrales. Una tierra forestal, asentada en la riqueza de sus pinares que en estos días os regalan los níscalos. Y donde el trabajo del derroñe del pino y la pica da paso también al fluido de la resina. Y con ella, a nuevas oportunidades de empleo y de futuro para muchos de los que aquí estáis. Una tierra de mujeres y de hombres emprendedores y luchadores que habéis sabido transformar en fortalezas y en oportunidades lo mucho de lo que es capaz esta tierra. Y sobre todo, una tierra, como decía antes, admirable por vosotros, por las gentes de esta tierra que estáis arraigadas en el presente, pero que miráis al futuro con mucha ilusión y optimismo. Un futuro que os pertenece, que está en vuestras manos y que nadie os va a arrebatar porque depende de vosotros ese futuro. Porque vosotros sois los protagonistas, los máximos protagonistas de ese futuro. Y en el futuro más inmediato sois los protagonistas de vuestras fiestas. Honremos a la Santa Patrona de esta villa, a la Virgen del Rosario, a los que muchos de vosotros sé que le procesáis una gran devoción, a los que os encomendáis y encomendáis a vuestras familias, a los que acudís también a ella en momentos fáciles y en momentos difíciles. Queridas amigas y amigos, celebráis vuestras fiestas patronales después de los calores estivales, cuando el tiempo como hoy que acompaña se hace más suave, cuando el campo empieza a tornar sus colores hacia los ocres otoñales. Momento de disfrutar con vuestros familiares y amigos, con vecinos y visitantes de la buena conversación, del baile y de la música. Momento de reencontrarnos con los nuestros. Momentos de recordar también a aquellos que no han podido venir. Momento de derrochar alegría, amistad, buen humor, de disfrutar sin más límite que el debido respeto a los demás. Finalizo, no quiero cansaros más. Ya es momento de que den paso a las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, las fiestas de Tiñosillos. Estoy seguro de que el programa de festejos elaborado por la Corporación Municipal cumplirá con las expectativas para este año. Gracias nuevamente por vuestro afecto y por este recibimiento tan entrañable. ¡Viva Nuestra Señora del Rosario! ¡Viva! ¡Viva Tiñosillos! ¡Viva! ¡Que empiecen las fiestas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.